Hoy vamos a ver cómo hacer una redirección 301 en el archivo htaccess para llevar al usuario a la versión HTTPS de nuestro sitio web. Además, también vamos a poder elegir a qué dirección queremos que lleguen los usuarios, si a la URL con tres W o sin las tres W. Hola, bienvenido y bienvenida a mi canal. Me llamo Javier Menoyo y te invito a que te suscribas para que no te perdas ninguno de los vídeos que subo semanalmente. Y ahora ya sí, comencemos con el tutorial. En el ejemplo de hoy vamos a hacer la redirección para este sitio web. Muy bien, pues lo primero que haríamos sería acceder al hosting, al alojamiento, bien directamente por el panel de control del propio hosting o a través de un programa cliente ftp como puede ser FileZilla, que es la opción que voy a utilizar yo. He dejado abajo en la descripción dos vídeos, uno para aprender cómo acceder a los archivos a través de FileZilla y otro para hacerlo a través del panel de control de un hosting. Para el que no esté familiarizado con ello. Muy bien, pues una vez que estaríamos en el hosting, en este caso, bueno, en esta carpeta donde tengo el sitio web donde quiero modificar el archivo htaccess, pues lo que voy a hacer es descargar el archivo htaccess, aquí lo tengo, y lo descargo en el escritorio. Muy bien, voy a modificarlo y voy a volverlo a subir. Es decir, como es necesario hacer una copia de seguridad del archivo, es necesario porque cualquier cambio que hagamos que, digamos, estropee el archivo, luego puede ser muy difícil de volver atrás y podríamos no poder entrar en el sitio web, etc. Entonces siempre, fundamental, una copia de seguridad. Así siempre podemos volver atrás. Bien, pues lo que voy a hacer va a ser modificar el nombre del que ya está subido, el que está funcionando, para que así se me quede como copia. Voy a ponerle guion all. Vale, ahí lo tengo. Y así, ahora voy a poder modificar este archivo que lo había descargado sin ningún problema. Así que nada, lo abro con un editor de texto plano, un editor de código. Aquí lo tendríamos. Y lo que voy a hacer va a ser copiar el siguiente código en la parte primera, primera, al comienzo del documento. Así que nada, lo tengo ya en el portapapeles. Lo que he dicho es dejarlo también abajo en la descripción. De todas maneras podéis parar el vídeo y copiarlo, pero bueno, más cómodo os lo he dejado en la descripción del vídeo. Y lo que tenemos son ciertas condiciones que, en el caso de que se cumplan, va a redirigir al usuario a la versión de nuestro sitio web con HTTPS, la versión segura y sin W. Entonces, tanto si tenemos W con HTTPS, como si no tenemos W y la versión es HTTP, nos va a enviar a la versión HTTPS sin W. Vale, pues nada, una vez que lo tendríamos, lo que haríamos sería guardarlo. Aquí lo tenemos. Y lo subimos al servidor. Como el archivo original lo tenemos guardado por si acaso con el nombre modificado, pues no hay problema. Subo el nuevo archivo y ya estaría. Con el cambio que acabamos de hacer, si ahora un usuario introduciría la URL, pero sin el HTTPS, y por ejemplo con las tres W, y recargaría, podría ver que le ha llevado a la versión HTTPS sin W. Y lo mismo sería para llevar a la versión con W. Vale, cierro aquí. Lo que haríamos sería sustituir, en vez del bloque que habíamos puesto hace un momento, por este otro bloque. También lo dejo abajo en la descripción. En este caso, cambiarían las condiciones, y lo que haría sería llevar al usuario a la versión HTTPS, pero con W. Bueno, como se puede ver, es muy sencillo y muy rápido. Simplemente es cuestión de tener cuidado, de hacer una copia de seguridad, y de copiar el código tal y como os lo he puesto. Y nada más. Esto es todo. Espero que sea de utilidad, y si te parece bien, nos vemos por aquí. Cuídate y hasta pronto.